Pasan los días y yo sigo aquí En esta barra y ella en casa sola Donde se fueron esos momentos de felicidad Se mudó a casa la monotonía Quizás fue culpa de la economía La frialdad encendió la cama en estos días ¿Cómo recuperar esas horas de hablar y de hablar? Y volver a aquel lugar Donde el tiempo solía jugar Preso en mi propia piel Preso sin causa ¿Cómo le hacemos para liberar las almas? Presa en su propia piel Presa sin causa ¿Cómo pagamos si una vez está piantar? Cuando hay amor todo se soluciona Dicen los sabios que no se equivocan ¿Cómo le hacemos si nunca dejamos de amar? ¿Qué tal si traigo dos copas de vino? Un beso, una caricia, un cariñito El primer paso para rescatar lo que perdimos ¿Cómo recuperar esas horas de hablar y de hablar? Volver a aquel lugar Volver a aquel lugar Donde el tiempo solía jugar Preso en mi propia piel Preso sin causa ¿Cómo le hacemos para liberar las almas? Presa en su propia piel Presa sin causa ¿Cómo le hacemos para liberar las almas? Presa en su propia piel Presa sin causa ¿Cómo le hacemos para liberar las almas? Presa en su propia piel Presa sin causa ¿Cómo pagamos si una vez está piantar? ¿Cómo pagamos si una vez está piantar? Presa sin causa ¿Cómo pagamos si una vez está piantar? Presa sin causa